Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo un análisis del nuevo FIO K9 Pro Hasta el momento, como muchos de vosotros sabréis, FIO solo contaba con lo que es un combo de DAC y amplificador para sobremesa alimentado por corriente, que era el K5 Pro Era más bien un combo de gama de entrada, nos ofrecía una buena potencia y un DAC bastante solvente pero en esta ocasión han querido subir más el listón y nos traen un combo DAC y amplificador tope de gama con básicamente el mejor DAC que se puede montar en la actualidad y con una potencia que prácticamente nos moverá cualquier auricular que le queramos enchufar En esta ocasión, el DAC integrado que tenemos es el AKM 4499 básicamente es el DAC más tope de gama que tiene AKM en la actualidad y como sabréis, debido a un incendio de la fábrica, este tipo de DAC se dejó de fabricar por lo cual el K9 Pro es una unidad limitada solo se han fabricado 2.000 unidades para todo el mundo así que todos aquellos que busquéis esta transparencia en un DAC busquéis este tipo de modelo de DAC avisaros de que próximamente va a ser totalmente descatalogado en todos los productos así que tenéis una muy buena oportunidad en este K9 Pro para haceros con él En cuanto a la potencia de este K9 Pro, vamos a tener 2.000 milivatios de potencia tanto por salida normal como por salida balanceada y esto nos va a permitir mover prácticamente cualquier auricular del mercado hay muy pocos auriculares que no se nos van a resistir, que me venga a la memoria el Susbara que es muy duro de mover y el HD6 también de Ifiman por su poca sensibilidad pero en general el 99% de auriculares los vamos a poder mover dada su gran entrega de potencia básicamente la diferencia entre usar la salida normal y la balanceada obtendremos sobre todo con auriculares de alta impedancia ya que la salida balanceada a 300 ohmios cae mucho menos en potencia que la salida normal y nos sigue entregando 1,1 vatios de potencia con lo cual ya tengamos planos magnéticos, auriculares de alta impedancia, incluso en Nears nos va a permitir moverlos muy solventemente y obtener una calidad de sonido extraordinaria En cuanto a la calidad de muestreo que nos va a ofrecer este K9 Pro vamos a poder llegar a 32 bits y 384 kHz por su entrada USB y también nos va a poder decodificar MQA así que ya usemos Tidal, nuestros archivos físicos vamos a tener la mejor calidad y siempre vamos a poder disfrutar de los formatos Hi-Res conectándolo simplemente a nuestro móvil o a nuestro ordenador de forma muy fácil y cómoda En cuanto a la construcción de este K9 Pro, he utilizado también materiales de muy alta gama todo lo que es el cuerpo del DACI amplificador está fabricado en aluminio de alta calidad está fabricado como si fuese un único bloque pesa alrededor de unos 3 kilos y también mención especial a lo que es el pote de volumen es un pote que es muy fácil de operar y también de gran calidad está fabricado en acero inoxidable así que en general tenemos un conjunto que está muy bien fabricado rezuma calidad en todos los sentidos y nos va a hacer muy fácil de operar y utilizar con nuestros auriculares favoritos En cuanto al sonido de este K9 Pro en esta ocasión nos voy a hablar de perfiles de sonido básicamente porque eso os lo va a dar vuestro auricular lo que nos va a dar el K9 Pro es una total transparencia y detalle tenemos un DAC que es tope de gama como os comentaba y nos va a dar sobre todo un sonido muy transparente no altera para nada la señal y sobre todo muy rico en detalles la verdad es que tiene un grave muy controlado y en general nos da mucho detalle en todas las frecuencias así que utilicemos el auricular que utilicemos nos va a dar siempre todo el detalle de la grabación y nos va a permitir escucharlo con nuestra música y sacarle todo el jugo a nuestros auriculares En cuanto a la potencia de este K9 Pro vamos a obtener 2000 milivatios de potencia tanto por salida normal como por salida balanceada y esto nos va a permitir mover prácticamente cualquier tipo de auricular que se encuentra ahora mismo en el mercado a excepción de muy poquitos modelos como pueden ser el Susbara o el H7 Ifiman que tienen muy poquita sensibilidad pero en general podemos mover el 99% de los auriculares con él ya sean de alta impedancia, planar magnéticos o incluso in-ears y esto es así gracias también a su módulo de amplificación THX el 788 Plus básicamente es un módulo de alta calidad desarrollado por THX y la cualidad de Plus es porque viene personalizado por FIO ya que al montarlo en el amplificador se dieron cuenta de que la temperatura de salida por las salidas balanceadas era un poco excesiva de esta forma lo han rediseñado y han podido bajar la temperatura de operación de este tipo de salidas a la mitad con lo cual tenemos la calidad del módulo THX y una mejor disipación del calor básicamente os recomendaría usar la salida normal o la balanceada en función sobre todo de la impedancia la salida balanceada cae menos en potencia sobre todo al llegar a los 300 ohmios nos sigue ofreciendo 1100 milivatios así que como os comentaba tenemos una amplificación muy solvente con prácticamente muy poco ruido de distorsión y que va a poder alimentar a cualquier auricular que queramos conectarle al dispositivo como veis aquí tendríamos el frontal del K9 Pro lo que más sorprende de este frontal es en primer lugar el pote de control hecho en acero inoxidable con muy buen control tiene un acabado así cepillado, brillante la verdad es que es un pote muy bonito y a la parte izquierda vamos a tener las salidas para auriculares vamos a tener dos salidas balanceadas la que tenéis aquí arriba es la XLR de 4 pines viene tapada con una tapita sobre todo para protegerla del polvo básicamente metiendo la uña la podemos retirar aquí la estáis viendo es una XLR de 4 pines estándar en la parte baja tendremos la entrada no balanceada de 6,35 milímetros y en su parte más izquierda por aquí vamos a tener la entrada balanceada con pentagon 4,4 milímetros así que como veis en lo que son salidas de auriculares vamos a tener todo cubierto tanto en balanceadas como normales y vamos a poder amplificar nuestros auriculares y entregarles la potencia suficiente para que suenen de manera excelente con nuestra música favorita como veis en la parte derecha del frontal de este K9 Pro vamos a tener los controles de entradas, salidas, la ganancia y el botón de encendido y apagado y en primer lugar vamos a tener el control de salida básicamente vamos a tener tres niveles en este switch el nivel de DAC que básicamente nos sacará el audio del K9 Pro por las salidas traseras sobre todo si queremos mandarlo a un amplificador que sea incluso más potente o incluso unas cajas autoamplificadas también lo podríamos mandar perfectamente y el volumen de salida será fijo tendremos la función de pre que básicamente será lo mismo que la función de DAC pero el volumen será controlable con el pote esto normalmente se utiliza si tenemos el K9 Pro más cerca y los altavoces más lejos pues lo controlaremos desde el K9 Pro y así no tenemos la necesidad de levantarnos y luego tendremos la función de HP que es la de la salida de auriculares que lo que hará será activar las salidas de auriculares ya sea la normal o las balanceadas más hacia la derecha tendremos el control de ganancia en tres pasos media, baja y alta y esto básicamente normalmente se utilizará la baja para amplificar linears y la media y la alta ya para amplificar auriculares o lejero luego tendremos también el control de la entrada tendremos varias entradas tendremos entrada de línea tendremos entrada de Bluetooth tendremos también entrada balanceada tendremos también entrada coaxial y entrada óptica así que como veis tenemos todo el tipo de entradas cubiertas con este K9 Pro y luego ya en su parte más derecha tendremos el botón de encendido y apagado para encender o apagar el dispositivo aquí tendríamos ya lo que es el panel trasero de este K9 Pro en la parte más izquierda tendríamos la entrada de corriente tendremos también el switch de encendido y apagado y también tenemos aquí una compuertita para cambiar el fusible nos vendrá un fusible incorporado con los accesorios que más adelante veremos tendremos por aquí ya las entradas digitales la Bluetooth evidentemente con su antena tendremos también USB tendremos óptica que tenemos y tendremos también coaxial tenemos todo tipo de entradas digitales cubiertas y por aquí ya tendríamos lo que es el panel de entradas y salidas analógicas como salidas tendremos salida de línea y tendremos salida balanceada y como entradas tendremos una entrada también de línea y también tendremos la entrada balanceada Pentacone en 4.4 entonces como veis tenemos todo tipo de entradas y salidas disponibles básicamente son todos los tipos de entradas y salidas disponibles del mercado para interconectarlo con el dispositivo que queramos incluso mandarle la música por Bluetooth cómodamente desde nuestro móvil y también tendremos en su panel lateral una entrada USB tipo C normalmente se utilizará para conectarla con ordenadores que tengan entrada USB tipo C o incluso con nuestro móvil funciona igual que la entrada USB trasera pero viene ya adaptado a este estándar más moderno y también comentaros que la entrada Bluetooth nos lleva todos los códex del mercado y cuando digo todos es todos vamos a tener AC vamos a tener APTX vamos a tener APTX HD vamos a tener LDAC que es el que más calidad nos dará pero también vamos a tener dos códex APTX extra que no se suelen incluir muchas veces en este tipo de dispositivos que es el Low Latency para baja latencia muy indicado para cuando veamos la televisión o juguemos a videojuegos y también tendremos el Adaptive que básicamente se adaptará en función a la frecuencia de muestreo en función a la calidad de la señal que le llegue de Bluetooth así que como os comento tenemos todos los códex Bluetooth para mandar la música cómodamente desde nuestro móvil a este K9 Pro aquí tendríamos presentados los accesorios que vienen con este K9 Pro en primer lugar su manual su manual es bastante extenso viene en varios idiomas y sobre todo nos será muy útil para explicarnos cómo seleccionar las entradas y salidas del dispositivo e incluso cómo conectar el K9 Pro con nuestro móvil a través del Bluetooth tenemos también la tarjeta de garantía tendremos un adaptador de 3.5 a 6.3 sobre todo porque la salida del FIO es 6.3 así que si tenemos cualquier auricular acabado en cable 3.5 lo podemos adaptar para conectar a esta salida tenemos también un fusible de recambio y tendremos dos cables el cable de corriente para conectar a la electricidad y su cable USB para conectar a nuestro ordenador así que como veis son los accesorios suficientes y que nos permitirán enchufar el K9 Pro fácilmente a nuestro equipo nada más sacarlo de la caja aquí como veis os voy a comentar una de las novedades que trae este K9 Pro y que yo recuerde no tiene ningún DAC y amplificador en el mercado y es básicamente su app de control vamos a poder controlar ciertos parámetros del K9 Pro de nuestro móvil y simplemente esto sería la pantalla principal como estáis viendo aparece la foto del producto y el modo en el que está conectado o la entrada como queréis llamarlo está en modo USB y aquí la frecuencia de muestreo que está reproduciendo tendremos también la opción para controlar lo que es la iluminación del pote lleva una iluminación en el pote alrededor del LED y básicamente la vamos a poder apagar la vamos a dejar en modo por defecto y también vamos a poder dejarla en gradiente multicolor que básicamente lo que hará será hacer un recorrido por todo el rango de colores de forma así muy bonita es bastante bonito verlo y también podremos controlar la intensidad del brillo del pote aquí lo tendremos en su intensidad más baja y aquí en su intensidad más alta ¿qué hace la función por defecto? la función por defecto es la que digamos más sentido tiene del producto y usemos la entrada que usemos menos la Bluetooth lo que hará será cambiar el color en función de la frecuencia de muestreo que estemos utilizando para menor de 48 kHz tendrá un color para mayor tendrá otro otro color para MQA básicamente tendrá varios colores para diferentes frecuencias de muestreo y si usamos la entrada Bluetooth lo que hará será cambiar este color en función del códec Bluetooth que estés utilizando si estamos utilizando aptX tendrá un color HD tendrá otro LDAC tendrá otro entonces nos irá mostrando así con los colores de alrededor del pote el códec Bluetooth que estemos utilizando también podremos seleccionar el códec Bluetooth como os comentaba vienen una gran cantidad de códec Bluetooth básicamente todos vamos a poder seleccionarlo en el momento que queramos y también podremos seleccionar la entrada ya sea USB, óptica o coaxial desde el propio móvil otro apartado muy interesante para mí quizás el más interesante de la aplicación es el ecualizador básicamente vamos a poder ecualizar la señal que nos ofrece el K9 Pro desde el móvil si levantar el sofá muy cómodamente vamos a tener aquí la activaremos vamos a tener un ecualizador con bastantes bandas para poder ir personalizando la respuesta de frecuencia del auricular y como veis aquí también tenemos la curva de frecuencia que podremos dejar en cualquier momento según el sonido que queramos obtener del K9 Pro luego también tendremos los típicos presets tenemos el dance, el rock, el pop esto ya son ecualizaciones predefinidas así los activaríamos y también tenemos la función audio esto lo que hará será poder seleccionarnos unos filtros sobre todo de roll-off es decir, sobre todo esto afecta la caída en grave el roll-off de los graves y un poquito nos pone también la curva de cómo afectará la verdad es que son cambios bastante leves no os esperéis un cambio va a cambiar mucho ese sonido en la ecualización que estos filtros pero bueno, podéis experimentar y quedaros con el que más os guste y también tendremos el balance de canales si queremos darle más volumen al izquierdo o al derecho podemos seleccionarlo y por último, como última opción tendremos la guía de uso aquí tendremos un poquito nos explicará varias cosas que también nos vienen en el manual pero bueno, si queréis tenerlas a mano lo podéis considerar desde el móvil tema de entradas y salidas cómo seleccionarlas tema de la antena del bluetooth cómo seleccionar el voltaje según la zona básicamente pues lo que nos vendría un poquito en el manual lo tenemos resumido aquí en la guía de uso así como veis muy interesante la app sobre todo el ecualizador es muy importante podemos personalizar el audio sin levantarnos el sofá muy cómodamente pero también pues podemos seleccionar las entradas y salidas el balance de canales la verdad es que muy útil y muy práctico tenerlo en el móvil y muy accesible para seleccionar todos estos parámetros cómodamente y que el K9 Pro nos afecte al sonido que queramos en todo momento en conclusión recomendaría este K9 Pro a todos aquellos que busquéis un combo de DAC y amplificador muy solvente tanto por calidad de sonido como por potencia de amplificación y entradas y salidas y a mí me ha sorprendido muchísimo sobre todo por lo transparente que es y la potencia que entrega tened en cuenta que los DACs con 4499 sin ya módulo de amplificación nos vienen a valer lo que vale este K9 Pro con su módulo THX así que por lo general vamos a tener un producto que nos va a ofrecer un gran sonido una gran amplificación una muy buena calidad de construcción y todo ello a un precio muy comedido pues nada hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en el teléfono atención al cliente y yo mismo me encargaré a atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo